¡Hola! ¿Qué tal? Soy la Miss Pau y el día de hoy en el taller de manualidades vamos a realizar unos números animales. Y se preguntarán, ¿qué son? Bueno, pues son unos dibujos de animales que los vamos a realizar a partir de números. Para esta actividad vamos a necesitar únicamente papel y lápiz. Pueden ocupar también colores o plumones y hojas de color si así lo deciden. Vamos a comenzar con nuestro primer animal a partir del número 3. Por lo que vamos a trazar nuestro número, cuidando que nos quede ambas pancitas del mismo tamaño. Posteriormente vamos a trazar otro 3, pero este más grande, que la mitad de nuestro 3 quede justo a la mitad del anterior. Vamos a trazar otro más adelante, un poco más pequeño que el primero. Y posteriormente vamos a trazar uno más pequeño más adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es unir unas líneas que van a ir desde la punta de nuestro primer 3 a esta parte de aquí y de la parte de arriba a aquí igual forma. Le vamos a trazar tres rayitas, a ver si ya pueden adivinar qué animal estamos dibujando. Ahora vamos a hacer como si fuera una luna que va a ir desde aquí hasta acá. Entonces vamos a unir estas líneas y ahora esta acá. Muy bien, ya saben de qué se trata. Seguimos con una línea para realizar la cabecita, su ojito y vamos a unir ahora estas líneas. Desde acá y listo. Y así es como nos queda este bonito pececito a partir de los números 3. Vamos a continuar haciendo otro animal. Vamos a hacer un 5 un poco alargado. Vamos a hacerlo de esta forma. Que la línea vertical sobresalga un poco de esta línea horizontal. Muy bien. Y ahora le vamos a hacer su pancita pero alargada. Así. Ahora aquí lo que vamos a hacer es un poquito arriba de la esquina vamos a unir esta línea y la vamos a continuar hacia arriba. Para hacer el piquito. Y ahora vamos a hacer el piquito y ahora vamos a hacer el cuerpo. Vamos a hacer una colita aquí. Ahora vamos a subir un poco, hacer una aletita y subimos. Así queda, ¿ya saben qué es? Vamos a hacer el ojito y sus patitas. Y así queda nuestro pingüino. Vamos a continuar haciendo nuestro siguiente animal a partir del número 6. Vamos a hacer un 6 sin cerrar la pancita. Y ahora vamos a hacer como si fuera un 6 más 1. Entonces hacemos aquí hasta la altura de la pancita. Vamos a hacer una línea así y un tachecito. ¿Sí? Y ahora hasta la altura del principio del 6 vamos a bajar otra línea. Por lo que les decía, como si pareciera un 6 más 1. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar estas líneas y les vamos a formar como si fueran patitas. Y vamos a poner aquí otra patita. Muy bien. Vamos a ponerle ahora aquí un moñito. Así. ¿Ok? Y ahora la cabecita vamos a formar un círculo. Vamos a ponerle sus ojitos, sus pestañas. Y este creo que ya van a adivinar qué es. Su nariz. Su boquita. Sus bigotes. Sus orejas. Y ahora vamos a ponerle unas pequeñas manchitas por aquí. Falta su colita. Y por último su colita. Que también vamos a hacer un tipo 6, pero al revés. En lugar de que sea como normalmente lo conocemos, que sea como si estuviera volteado. Así. Y luego lo que vamos a hacer es girarlo para que formemos su colita. Y le vamos a poner también unas manchitas. Y por último vamos a realizar otro animalito. También a partir del número 3. Vamos a hacerle de esta forma. El 3. Otro 3 arriba. Otro 3. A un lado. Y abajo. Le hacemos sus ojitos. Su nariz. Su boca. Y ahora vamos a hacer otros 3 en las esquinitas de cada 3 otra vez. Un 3 aquí. Un 3 acá. Acá. Y acá. Ahora vamos a hacer como si fuera una nubecita alrededor. Así está. Le ponemos su colita. Le ponemos sus cuernitos. Así. Y por último sus patitas. Y así es como terminamos nuestro borreguito a partir de puros números 3. Pues ya nada más nos queda utilizar colores o plumones para colorear nuestros animalitos como ustedes gusten. Y así es como no. Gracias por ver el video. Después de que hayan terminado de colorear sus animalitos, este es el resultado de nuestros numeranimales que los creamos a partir de números. Pues espero que les haya gustado esta actividad tanto como a mí y nos vemos en nuestro siguiente taller. Gracias por ver el video.